Rafa Nadal ha estado en el objetivo de Ana Pastor, que Ana Pastor se llamaba, ¿no? Ana, ¿cómo se llamaba? Ana Pastor, era Ana Pastor, sí. Se me acaba de olvidar su nombre por un momento, pero lo estaba diciendo, se me estaba olvidando, porque en realidad pues es una señora que está ahí, todos sabemos por qué, ¿vale? Todos sabemos por qué tienes un programa en la sexta, no engañas a nadie y es porque eres la mujer del jefe, o sea que no vas a engañar a nadie. Ana Pastor, la que tiene esta empresa verificadora neutral que verifica contenidos y que todo lo que dicen son bulos, o sea, bulos de la extrema izquierda, que es de lo que es ella, ¿vale? Esta vocera del Partido Socialista, esta vocera del gobierno, es una persona totalmente deleznable, pero a veces tiene aciertos, como por ejemplo haber entrevistado a Rafael Nadal, el tenista, que, bueno, pues han hablado del tema de, bueno, de cuánto cobran las mogueres en los deportes y todas estas cosas, y del feminismo, han hablado del feminismo. ¿Qué ha pasado? Pues que Rafa Nadal le ha dado un par de reveses, de reverses, de reveses de tenis, pero metafóricos, y ha colocado la basura feminista en su lugar. Sí que es verdad que hay una parte en la que no me gustan las declaraciones de Rafael Nadal, pero claro, es que yo también entiendo que yo estoy metida en un ambiente tan ultra mega antifeminista, que cualquier renuncio hacia darles el mínimo de crédito a esta gentusa, pues obviamente me parece de ser un progre. Entonces hay una parte en la que digo, ay Rafa, por favor, cállate, ay Rafa, cállate, esto te está quedando fatal. No importa, lo vamos a ver entero. Lo divertido de todo esto es que, bueno, Rafa Nadal habla sobre todo con sentido común, habla sobre todo con factos, y este tipo de cosas son difíciles de encontrar. Entonces es divertido ver cómo la cara de las feministas se desencaja por completo, tienen ocho pantallazos azules seguidos cuando les dices la verdad, ¿vale? Cuando les dices y les hablas con la verdad, y les hablas con los datos, y les hablas con el sentido común, que es una cosa que ellas no tienen, y hace mucho tiempo que abandonaron una forma lógica de pensar por la gimnasia mental que las obliga a tener una opinión y la contraria al mismo tiempo, las obliga a resignificar el lenguaje, las obliga a dar por ciertas afirmaciones que hace el feminismo, que son mantras, y jamás se las cuestionan, que son mentiras, por cierto. Entonces todo este tipo de cosas me encantan porque ves a la feminista con una cara de, ostras tío, ¿qué cojones te respondo a eso? Si es que no te puedo... A ver qué es lo que dice el oficialismo feminista que te tengo que responder. Entonces está guay ver este tipo de cosas porque demuestran, pues una vez más, como si necesitáramos otra demostración, no la necesitamos, pero siempre es divertido verlas, que demuestran pues un poco que llevan una temporada bastante larga las feministas, pues estando en el lado equivocado de la historia, y además estando equivocadas ellas y están tan orgullosas. Así que nada, vamos a ver de lo que habla Rafa Nadal con, ¿cómo se llamaba? Ana Pastor. Esperad que vamos a subir el volumen por aquí y vamos a ponerlo aquí. Esto casi es una sensación personal. ¿Se te nota incómodo cuando se habla? Para nada. O sea, yo que soy muy feminista te digo... Lo que no soy... Ya que soy muy feminista, mi, 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 te voy a hacer una pregunta con la que te voy a poner incómodo porque yo soy muy feminista y entonces tú como eres un hombre, pues claro, te voy a poner incómodo. Y es como... No, no me vas a poner incómodo, ¿sabes? Pero lo que no soy es hipócrita. Otra cosa... Bien, bien. Otra cosa es lo que no me gusta ser al final es ser hipócrita y decir las cosas que me son fáciles decir y no pienso, Ana. Hay que que se te diga que pienso que una cosa que no... Es que yo no soy del pensamiento que... Pues se te preguntaba de la inversión, que creo que es un tema también capital. Es decir, si no hay buena inversión y medios para el corte de mujeres... La misma, la misma. Ya está. O sea, la misma. ¿No quieres igualdad? Pues tiene que ser la misma inversión. Aquí hay un problema y yo entiendo, ¿vale? Yo entiendo que casa con el relato feminista, ¿vale? Sí que es verdad que hay una profesionalización en el deporte que es mayor en los hombres, en todos los deportes, que es mayor en los hombres que las mujeres. Yo eso lo entiendo. Pero es que las mujeres, o sea, tenemos que partir de la base de que a lo mejor a las mujeres no les interesa tanto el deporte. Y hay otras cosas en donde hay otros sectores que están mucho más feminizados porque a esos sectores sí que les interesa a las mujeres. Por ejemplo, si estamos hablando de cosas de ocio, de ocio, de entretenimiento, como puede ser el deporte, ¿vale? O sea, de entretenimiento me refiero que tú lo ves y te entretienes. No me refiero a nivel profesional. Pero a nivel de entretenimiento, los hombres suelen ser el público objetivo de prácticamente todos los deportes. Ya no solo el fútbol, el tenis, yo qué sé, el baloncesto, el béisbol. Todos los deportes, quien más los ve, o sea, quien más los consume, es un público masculino. El tema es que, por ejemplo, hay otros negocios, hay otros sectores que quien más lo consume son las mujeres. Por ejemplo, la cosmética. Por ejemplo, la moda. Por ejemplo, yo qué sé, estas cosas que son más de chicas. No pasa nada. Esos sectores ganan dinero mujeres también. Quiero decir, es verdad. Y casa con el relato feminista, que es un sector que no está al 50% dividido. Pero es que parte de la base de que a las mujeres les interesa menos el deporte. Entiendo que les viene bien a las feministas, porque todo el relato, a las feministas lo que les viene bien es victimizarse, problematizar y intentar hacer ese cherry picking con algo que las mujeres han elegido. Porque esto es algo que han elegido las mujeres. El no estar interesadas en el deporte. O sea, el no estar interesadas en consumir deporte. Como no están interesadas en consumir deporte, pues directamente los que pagan ese deporte porque lo consumen, pues la mayoría son hombres. Y a los hombres les gusta ver más a los hombres en los deportes. Ya está. Si es que no pasa absolutamente nada. A las mujeres les interesan otras cosas. Se acabó. Se acabó. La prensa del corazón, por ejemplo, es entretenimiento cuyo target son las mujeres. Es que quien menosprecia las cosas que naturalmente han elegido las mujeres o que les interesa más a las mujeres quien lo menosprecia y considera que ese entretenimiento es peor que el de los hombres son las feministas. Es que volvemos a lo mismo de siempre. Entonces, otra vez con el mismo rollo y con el mismo cuento. No podéis... Es que es verdad. Yo sé que hay un dato, no me acuerdo dónde lo leí, fue hace tiempo, que decía que el cuarenta y pico por ciento de... Sí, era como el cuarenta y cinco o el cuento... Era menos del cincuenta por ciento de los profesionales del deporte son mujeres. O sea, era como el cuarenta y dos, una cosa así. Gracias por distraerme y ayudarme a soportar mi dolor crónico. Eres una... Gracias, Senedra. Un besazo enorme, seis mesesitos. Me alegro mucho. Que te mejores. Creo que era como el cuarenta y dos por ciento. Esto, claro, esto era una... Esto era, creo que era en el... Eso era como el cuarenta y dos por ciento de los artistas, iba a decir, de los deportistas de élite, solo el cuarenta y dos por ciento eran mujeres. Una cosa así era, el dato, que no me acuerdo, que a lo mejor lo estoy diciendo mal, esto es de memoria, ¿vale? Pero era como, es que claro, es que solo el cuarenta y pico por ciento es que no llega ni a la mitad. Y es como, ya, pero es que, vamos a ver, es que el deporte como entretenimiento, no ya digo como profesionalizarte tú, sino como entretenimiento, el deporte es consumido, pues, mayoritariamente por hombres. Es que es lo que hay. Es que, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Es que las mujeres eligen lo que ellas quieren para entretenerse, lo que a ellas les gusta. Y precisamente no es el deporte. Y si ya de entrada las mujeres no les interesa el deporte para divertirse, o sea, para divertirse, para pasar sus tiempos de ocio, pues a lo mejor tampoco les interesa para dedicarse profesionalmente. Creo que es fácil de entender el planteamiento. A las mujeres les interesan otras cosas. Se acabó. Dejaros ya de pajas mentales y dejaros ya de pensar que hay un sistema organizado, que hay un sistema que está enfocado en hacer que las mujeres no participen en el deporte. Nada se los prohíbe. El problema aquí es que no están interesadas. Y como no están interesadas, no hay tantos productos para ellas. Y es que además no se dedican a los deportes en la misma cantidad que los hombres. Se acabó. Dejarle de dar más vueltas. Dice Alan Vega. Hace un tiempo una periodista progre también le intentó preguntar lo mismo en el Abierto de Madrid. Nadal le contrapregunta por qué las mujeres ganan más en el modelaje. Claro. Es que es muy sencillo. Es que es muy sencillo. ¿Por qué ganan más? Porque a las mujeres les importa más la moda. Se acabó. Las que dicen que hay una cosa que es peor que la otra son las feministas. Yo a mí jamás se me ocurriría jamás se me ocurriría decir que hay un tipo de entretenimiento mejor que el otro. Jamás. Jamás me lo habéis oído. A la que le guste la moda. Perfecto. Yo creo que cada sector es lo suficientemente profundo y amplio como para poderte dedicar a ello de una forma no superficial sino de una forma que dediques tu vida. Yo creo que todo en la vida tiene la suficiencia todas las aficiones ¿vale? Todas las aficiones y los hobbies tienen tantísimas facetas tantísimos niveles de profundidad que tú puedes dedicar tu vida a lo que te dé la gana. Pero los atletas a menudo son basados. Sí, la verdad es que sí un poco. Ya lo estuvimos viendo el señor este el otro día en la lucha libre. Atentos con ese señor que ese señor se puso basado y se rebebé. Por eso suele haber mucho más nivel en el deporte masculino no solo es la diferencia biológica es que hay más competencia claro es que es eso es que encima hay más competencia y si por lo tanto aumenta el nivel por eso es absurdo pedir que se cobre lo mismo no, mira ahí yo creo que ahí te equivocas es absurdo pedir que se cobre lo mismo porque una cosa no genera tanto como la otra se acabó se acabó si una chorrada de deporte que practiquen las mujeres genera un montón de pasta ellas tienen todo el derecho del mundo a cobrar ese montón de pasta aunque para los hombres ese deporte o sea tú imagínate no voy a decir una chorrada ¿vale? pero vamos a ver tú imagínate que ahora se pusiera super ultra mega de moda la natación sincronizada no estoy diciendo que eso sea una chorrada en absoluto ¿vale? que es un deporte mayoritariamente realizado por mujeres o la gimnasia rítmica ¿vale? tú imagínate que eso ahora se pone super de moda que hay un montón de mujeres que de repente se vuelven super fanáticas de la natación sincronizada o de la gimnasia rítmica porque vuelvo y repito si la natación sincronizada o la gimnasia rítmica no venden es porque no tienen fanáticos que la que mantengan ese deporte ¿vale? y que generen mercancías y merchandising sobre ese deporte y las primeras que deberían de estar reivindicando los deportes que más deciden hacer las mujeres son las feministas y no lo hacen no lo hacen o sea que en fin pues que lo que te digo si ahora ese deporte empezara se pusiera super de moda y todo el mundo se volviera super fan y todo el mundo estuviera siempre comprando entradas y estuvieran super pendientes de los torneos y de todas las cosas y tal y se compraran camisetas de su de su gimnasta favorita ¿vale? y todo ese tipo de cosas si eso genera un montón de dinero ellas deberían de cobrar y beneficiarse de ese dinero ese es el único punto no es ni por habilidad ni por no 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 es por habilidad es por el dinero que generan es que es por eso por lo que este chico cobra tanto dinero por el dinero que genera dice espera que tengo por aquí unos cuantos dice la experiencia me enseña y se puedo que las feministas que piden cuotas y equiparaciones de resultados no suelen tener interés en esas áreas exacto sino que han fracasado en áreas preferidas por ellas y el resto de mujeres en cambio las mujeres que genuinamente han preferido siempre áreas masculinizadas nunca pidieron cuotas hasta que llegaron los cantos de sirena a las feministas tal cual y dice medio elfo siempre es lo mismo para una feminista las cosas que hacen y gustan más a los hombres son las cosas buenas y las que más gustan a las mujeres no son dignas es que es de eso tío es que a mí me da rabia es que a mí me da rabia porque estas tías deberían vale a las mujeres no les gusta tanto el fútbol como a los hombres les gusta el fútbol que deportes hacen las mujeres ostras natación sincronizada lo tienes ahí tienes ballet tienes la gimnasia rítmica tienes un montón de el voley tío tienes un montón de deportes que practican más las mujeres que los hombres apóyalas apóyalas pero es que no lo hacen no convierten esos deportes en deportes de de espectáculo no lo hacen porque no quieren y porque es que vamos a ver que son las feministas las feministas son mujeres y a la inmensa mayoría de las mujeres no les interesa el deporte o sea su medio de entretenimiento es instagram por ejemplo o tiktok ya está es que es que es lo que hay tío es que es lo que hay y dice rbb pero todo forma un conjunto no genera más dinero porque resulta menos atractivo ya que hay menos nivel bueno vale ok tú dices que hay que es porque hay menos nivel y yo te digo vale ok hay menos nivel en ponle tú en el fútbol por ejemplo me imagino que te refieres al fútbol vale pero en la natación sincronizada no en la natación sincronizada no hay menos nivel es que es el nivel que marcan las mujeres porque es el deporte que más hacen las mujeres se acabó entonces hay deportes o en el ballet clásico tío ¿por qué no están todas las feministas apoyando a las bailarinas? ¿por qué? ¿por qué no las están apoyando? ¿por qué no están apoyando a las chavalas de la gimnasia rítmica? ¿por qué? yo sí que las apoyo yo sí que veo los torneos porque a mí sí que me gusta verlo pero ellas no las feministas no las feministas se quejan allá donde las mujeres donde ellas perciben que hay una desigualdad en el fútbol en el tenis ya pero no te vas a los deportes en donde quien domina son las mujeres ahí no te vas ¿por qué? porque los deportes te la sudan te la sudan ¿por qué? porque a las mujeres en general se la sudan los deportes se acabó se acabó bueno vamos a seguir viendo el vídeo que ya me estoy enrollando con los hombres oportunidades las mismas sueldos los mismos no ¿para qué? bueno porque también eso es invertir hay gente que puede decir oye también es invertir nunca van a estar para mí no claro es que si la única forma que tiene una tenista o una feminista iba a decir una futbolista es que ya relaciono a las futbolistas las relaciono con el feminismo sí o sí o una futbolista si la única forma que hay de obtener el mismo sueldo que un hombre es mediante promoción de esos clubes o sea no porque ellas lo generen sino porque les van a subir el sueldo porque sí porque sí por eso que está diciendo por promoción no hombre por promoción por una inversión bueno pero yo porque tengo que invertir en algo que no tengo un retorno con ese algo eso es o sea es básicamente se los está subiendo el sueldo por el hecho de ser mujeres ya 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 está o sea esa es tu motivación ese es tu motivo ese es tu argumento para que ellas cobren más porque son mujeres y ya no lo generan no lo generan si no lo generan bastante es que tienen un sueldo tío pero espérate es que las mujeres que juegan al fútbol en primera división no generan el mismo dinero que los hombres pero es que los hombres que juegan en tercera división tampoco generan lo mismo que generan los jugadores de la primera división entonces ¿qué hacemos? cogemos a esos hombres de la tercera división y les pagamos el mismo sueldo que a Messi porque es que vamos a ver estáis aquí hablando y aquí lo único que me queda claro es que queréis subirles el sueldo a las chicas porque son chicas se acabó no por otra cosa porque si es por la motivación de querer jugar al fútbol ostras el Real Madrid tiene juegos tiene equipos de segunda y de tercera división también porque esos chicos no cobran no es que encima esos chicos pagan por jugar o sea los chicos de las ligas regionales pagan por jugar al fútbol ¿qué coño me estás contando? ¿qué coño me estás contando? es que yo de verdad no pueden viajar de manera diferente la selección de ellas que de ellos eso es injustísimo pero es que esto no es injusto lo que es injusto es que no haya la igualdad de oportunidades Ana bueno pero ya se han ganado un mundial bueno merecían viajar digamos antes de llegar al mundial es que partimos de una para mí es decir si me preguntas si soy feminista te digo dime qué significa feminista si me dices que feminista es opinar que un hombre y una mujer se merecen exactamente las mismas oportunidades las mismas oportunidades no 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 las feministas no piensan Rafa ves aquí es donde se cuela Rafa o sea el vincular la palabra feminismo con algo bueno ese es el error vale no el feminismo no hay que vincularlo con algo bueno porque el feminismo nunca jamás ni desde el minuto uno de invención el feminismo se describe a sí mismo como algo bueno no para nada todos los que los digamos hitos que se arroga el feminismo no los ha conseguido el feminismo los han conseguido otros movimientos los han conseguido otros movimientos los han conseguido otras revoluciones que no tienen nada que ver con el feminismo los han conseguido las distintas etapas de un proceso de implementación de un sistema de economías capitalistas y liberales eso es lo que se ha conseguido por eso se ha conseguido que las mujeres entren en el mercado laboral tengan una serie de derechos etcétera pero no ha sido el feminismo quien lo ha conseguido o sea no os dejéis engañar eso por un lado por otro lado el feminismo no es igualdad de oportunidades porque si desde el minuto uno tú estás haciendo e implementando leyes de cuotas ahí ya no hay igualdad de oportunidades porque estás discriminando estás discriminando a los varones por ejemplo entonces no el feminismo no es igualdad de oportunidades o sea que uno desee la igualdad de oportunidades te hace igualitarista en todo caso te hace liberal que es el deseo de la igualdad ante la ley por ejemplo eso es desear la igualdad de oportunidades ser igualitarista no ser feminista feminismo es desde el minuto turno darle privilegios a las mujeres que no se los vas a dar que se los vas a quitar a otras personas que las vas a beneficiar por encima de otras personas eso es el feminismo dice medio elfo tampoco tienen en cuenta que el fútbol tiene más de 100 años de historia y costó mucho trabajo llegar al nivel que tiene ahora y se quieren colgar ahora de equipos federaciones y torneos que fueron hechos por hombres exactamente exactamente todo medio elfo todo menos apoyar los deportes que les gustan a las mujeres eso no lo van a hacer eso no lo van a hacer porque a ellas no les interesa la gimnasia rítmica a ellas el ballet se la suda a ellas la natación sincronizada se la suda eso sí que no lo van a eso sí que no lo van a promocionar es que ni lo piensan es que ni lo vislumbran en su cabeza claro es que eso es ser feminista yo tengo un hijo y una hija y quiero no eso no es o sea desear la igualdad de oportunidades no es ser feminista es ser igualitarista en todo caso ser feminista es exigir privilegios a las mujeres para las mujeres eso es ser feminista que tengan las oportunidades luego que se las trabajen pues yo tengo una hermana tengo madre pues eso es ser feminista es que sea bueno pero sabes que ese término se lleva a unos extremos que me dices pero no en esta conversación por eso digo que en esta conversación si en esta conversación hablamos de cosas lógicas igualdad está igual no 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 feminismo no es igualdad porque la igualdad es la igualdad ¿vale? entonces el feminismo se lleva a unos extremos en esta conversación ¿vale? que es el o sea él dice no es que el feminismo se lleva a unos extremos hoy en día ¿vale? dice ella sí pero no en esta conversación ya pero es que no quiero vincularme a esa palabra no quiero que se me vincule a esa palabra porque esa palabra a día de hoy causa muchísimo rechazo esa palabra a día de hoy es la gente no la percibe como sinónimo de igualdad la perciben como sinónimo de unas tías exageradas locas desquiciadas que dicen tonterías en tiktok eso es el feminismo y eso es lo que esta tía de aquí apoya ¿vale? ya está las normales pues claro que quiero igualdad y la igualdad no reside para mí en regalar la igualdad reside en que si Serena Williams genera más que yo yo quiero que Serena gane más que yo se acabó ¿ves? o sea quiero decir esto es esto es fijaos que sencillo si fulanita genera más que yo quiero que ella gane más que yo se acabó es que se acabó o sea es que no creo que sea tan difícil de entender o sea un deportista de élite debería de cobrar pues en base a lo que genera ya está independientemente que sea hombre o que sea mujer dejaros de hacer pajas mentales tío dice podo si Rafa debe pensar igual que nosotros pero debe ser esquivo en su discurso para entrar como una aguja hipodérmica al final es un bajo precio con tal de dejar a esta charo desorientada vamos lentos pero con paso firme a mí me ha servido para desorientar a progres en mi gremio y mí sí que es un campo y el tuyo sí que es un campo de minas totalmente en fin chicos pues esto ha sido el clip este que se ha viralizado tanto del objetivo de Rafa Nadal y simplemente son cosas que son de sentido común si las feministas quieren que las mujeres ganen más en el deporte deberían de apoyar los deportes que libremente las mujeres deciden hacer y deberían de entender que las mujeres no tienen los mismos intereses que los hombres y que no pasa nada y que las cosas que les interesan a las mujeres no son menos valiosas que las que les interesan a los hombres y dejar ya veis como siempre os lo digo pero lo vuelvo a repetir el feminismo si es sinónimo de algo es de misoginia porque todas las cosas que 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 conforman la generalidad de las mujeres las odian ellas odian a las mujeres no el resto de personas en fin chicos le damos al out